Muy buenas noches, bienvenidos, ya estamos en C7 Negocios, como siempre y a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión, queremos darle a usted la más cordial bienvenida, invitándola a que se quede con nosotros porque como siempre, como es costumbre, vamos a tener un tema interesante, muy importante, pero además lleno de oportunidad porque lo que sabemos hacer en muchas de las ocasiones lo podemos ir moldeando, transformando y convertirlo en una oportunidad de negocios. Hoy vamos a hablar en particular de un caso de éxito que se está formalizando, que está buscando precisamente consolidarse como un negocio, pero que tiene que ver por un lado con la creatividad y por otro con las ganas de salir adelante y consolidar proyectos. En esta ocasión vamos a platicar sobre accesorios para niñas, un segmento que bueno pues se convierte en una gran oportunidad y que está generando una dinámica incluso económica, pues a muchas familias le aporta un valor agregado a lo que se va consolidando dentro de la familia. Bueno, antes que nada y de entrar de lleno a este tema, quisiera yo convocarle a usted a que participe a través de los números telefónicos que están a su disposición, el 30 30 53 50 y el 30 30 53 07, porque desde este momento usted puede participar por la convocatoria que lanzan nuestros invitados, que a lo largo de la semana, pues han venido dejándole a usted algunos paquetes para que pueda disfrutar de lo que se logra en el estado de Jalisco, como son los chiles en conserva de nuestros buenos amigos de Maite, un proyecto que surgió allá en Ciudad Guzmán, el paquete de la granola gourmet, que también es un proyecto jalisciense que le da valor agregado al sector del campo y el programa Punto México Conectado Jalisco que ofrece, por cierto, esto se lo quiero recordar, cursos gratuitos en inglés básico para adultos en dos horarios, todavía tienen ahí un par de espacios para que tomen nota los emprendedores obligados como siempre, pues a enfrentar todos los retos que se van generando en el mundo globalizado y es así como debemos también de aprender el inglés en su nivel básico por lo menos y que bueno, pues esta convocatoria lanza dos horarios, uno de 9 de la mañana a 12 de la tarde y en el horario vespertino de 2 de la tarde a las 5, entonces ahí está la invitación, si a usted le interesa con mucho gusto le proporcionaremos el número telefónico. Quiero también compartir con ustedes que, bueno, pues el segmento de los accesorios está generando pues oportunidades para que se pueda ir creando nuevas propuestas y nuevas alternativas y es así como surgen otro tipo de productos, tal es el caso de higiénica que en esta ocasión le está invitando usted también a que participe por este paquete de productos de nuestros buenos amigos de higiénica. Usted puede participar, este segmento tiene que ver con la salud y la belleza. Bueno, creatividad es una palabra que comúnmente la estamos utilizando, dentro de una sociedad, dentro de una dinámica económica que la podemos asociar al mundo de los artistas o hacia los niños, pero pocas veces aterrizamos en la serie de reflexión de lo mucho que el ser humano pues puede ir generando como una propuesta o una alternativa. En la actualidad, con los mercados cada vez más competitivos, una idea creativa y sustentable puede ser el rasgo de diferencia a una empresa. Otro aspecto a resaltar de esta oportunidad que existe en materia de negocios es la alternativa que brinda para el surgimiento de ideas para emprender, como es el caso de las manualidades hechas en casa, las cuales se convierten en tremendos oportunidades de negocios. En el caso de los mexicanos, de acuerdo con los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la tendencia va dirigida al emprendimiento, ya que nueve de cada diez negocios en nuestro país son pequeñas y medianas empresas. El mercado de los jóvenes tiene una gran afinidad de las cosas hechas a mano, por lo que nuestra nación han dejado de ser solo un pasatiempo para convertirse en una oportunidad de negocio viable para amas de casa, familias y microempresarios, a través de los cuales se puede contribuir de manera parcial o completa con el ingreso en el hogar. Y un claro ejemplo de esto es la actividad de hacer moños para el cabello de las niñas, que ya se está promoviendo. Esto, bueno, pues a través de la creatividad, insisto, del ingenio, la buena voluntad, pues las ganas de salir adelante y embellecer la imagen de los pequeños. Es importante hacer referencia. Por naturalidad, el ser humano siempre ha tendido a mejorar su aspecto a través de los accesorios. Eso lo vemos incluso en tiempos prehispánicos, con el uso de algunos elementos que incluso son considerados como verdaderas artesanías. Yo quiero agradecer la presencia de Adriana Macías, quien ella está consolidando un proyecto que se llama Creativa Moños Infantiles, y que es un negocio familiar que surge en la casa y que surge de una necesidad que tenías precisamente para embellecer a tus pequeñas. Antes que nada, buenas noches. Bienvenida a casa. Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros en C7 Negocios. Y ya estamos viendo parte de lo que tú trabajas y de lo que queremos compartir esta noche con nuestro público, con quienes nos están sintonizando a través de la señal de C7 Jalisco, que tiene que ver con la creatividad y la búsqueda de una oportunidad de negocio, pero también algo que tú sentías que era una necesidad. Antes que nada, platícanos cómo surgió en ti la propuesta de realizar estos accesorios, en particular son para el cabello de las niñas. Así es. Mira, surge de la gran necesidad de que de repente las mamás somos un poquito vanidosas en cuestión de que si tenemos algún evento o alguna ocasión muy especial, siempre optamos por comprar siempre la ropa de las nenas, pero resulta que no encuentras un accesorio que encaje justo a lo que tú quieres, para el momento o para el evento. Y de ahí surge mi idea, que en la búsqueda de ese accesorio, pues veo que no es lo que yo a veces quería y ahora se da como el punto en el que yo digo los listones son algo muy creativo. Si empiezo a jugar con ellos, a diseñar y me doy cuenta que puedo hacer muchas cosas. A ver, pero tú, ¿cómo aprendiste a elaborar estos moños, estos listones, este conjunto de accesorios? Mira, la verdad, uniendo. Uniendo colores, gamas, los diseños, flores, perlas, piedras. O sea, ¿no fuiste a uno de esos muchos cursos que existen para peinados de niñas y demás? No, no, no. O sea, cuando vas a un curso de peinado de niñas, nada más te dan lo que viene siendo el curso y ya. No nos enfocamos mucho en los accesorios. Yo creo que eso ya se va dando conforme ya... A la creatividad. Sí, así es. Eso es lo que ha pasado en mi... En tu caso. En mi caso, vamos, ¿sí? Y de ahí surge esta idea, de aquí surgen estos diseños y conforme han pasado los años, siento que van cambiando los estilos, la moda... Los colores. Los colores. Los materiales. Así es. Oye, estás adentrando al mundo que, fíjate, llama mucho la atención, que está involucrado con la moda. Totalmente de acuerdo. Con las tendencias. ¿Esto lo has pedido tú, Notar, dentro de estos momentos que has enfrentado como negocio? Sí, claro que sí. Mira, mis moños no son los que eran antes a los que son hoy. ¿Sí? Ahora hay tantas cosas que ponerle que cuando voy de repente a cualquier lugar y encuentro algo que no tiene nada que ver con los moños y, sin embargo, me gusta para ponerlo, voy jugando con todos esos materiales y créeme que me he llevado enormes sorpresas. A ver, ¿eso comenzó hace cuánto? ¿Tú tienes niñas? ¿Niñas de qué edades? Ahorita la grande tiene 17, pero pues desde que era una bebé, la peino. Pero empezó a surgir... O sea, llevas 17 años haciendo moños. No, déjame explicarte. Cuando ya empezó a estar en el kinder, entonces los eventos son los que ya me hacían no encontrar aquel accesorio o aquel... Buscar la creatividad para representar el personaje. Y de ahí surge, ¿sí? Pero ya te hablo cinco años porque, la verdad, ya de cinco años para acá ya se dio como negocio. Mira, ahí estamos viendo algunas de las imágenes de los moños que tú has realizado y que de verdad sorprende por el tipo de materiales, la creatividad, la forma, los colores, la combinación. Insistimos mucho, tiene que ver con los momentos. Algunos son hasta temáticos. Sí, claro está. A ver, la evolución, ¿cómo se fue dando? Tú dices, bueno, pues hace... Si tu niña ingresó a preescolar, pues estamos hablando de los tres años, entonces estamos hablando, si sacamos cuentas, 14 años haciendo moños. Sí, sí, sí. Y que los has ido perfeccionando, los has ido puliendo. Los he ido perfeccionando y se han ido puliendo conforme pasan los años. Ahora mi hija, la menor, tiene 11 años, pero con ella como que surge un poquito más el plus de hacer más cosas y de hacerlos diferentes. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque a veces unas niñas se prestan más que otras al accesorio y a los peinados, que también... Claro, también tiene que ver con el gusto del pequeño, ¿no? Sí, claro, claro está. Y de ahí surge todo esto. Oye, ¿cuándo te diste cuenta que esto se podía convertir en un negocio? Porque lo hacías por... Hobby. Hobby, por afición, por ganas de que tus niñas lucieran. Sin embargo, supongo yo que hubo demanda, había mamás que te decían, oye, ¿dónde compraste el moño? ¿De ahí surgió todo? ¿Dónde lo puedo conseguir? Sí, claro. Cuando me preguntaban las mamás en el colegio de mis hijas, oye, ¿en dónde lo compraste? Está hermoso el moño. Y de ahí surge mi idea de llevarlo ya como negocio. Y a ti, me encanta el tema que estamos abordando el día de hoy porque habla precisamente de la pasión. Cuando tienes ganas de hacer algo diferente a lo que ya vienes de manera rutinaria realizando, pues también se convierte en una alternativa. Tú, en tu gusto, has encontrado una oportunidad de negocios. ¿Hace cuánto te decidiste de darle formalidad y te acercaste incluso a instituciones, como en este caso la Secretaría de Desarrollo Económico? Hace un año ya. ¿Hace un año? Sí, cuando llegué ahí, la persona que me atendió me dijo, tú tienes que estar en un lugar en donde seas vista porque realmente están muy padres los moños. Bueno, sus primeros clientes me imagino eran las mamás compañeras de tus hijas. Sí, así es. De la escuela. Y voy de boca en boca porque me recomiendan. Y es ahí en donde surge mi idea de que de aquí, la verdad, de comprar metros de listones, me fui a comprar rollos de listones. Sí, la misma economía que me estaba dando el vender los moños, me estaba dando para hacer un poquito más. Y buscar mayor creatividad. A ver, vamos a hablar en un momento más sobre moda, vamos a hablar sobre tendencia, vamos a hablar sobre materiales, vamos a hablar sobre colores, pero antes quisiera yo platicar contigo sobre aspectos de negocios. ¿Cuáles han sido los primeros pasos que has tenido tú que dar para consolidar una propuesta, definir una marca, pensar en una identidad? ¿Cuáles han sido los pasos que ya estás realizando? Mira, acercarme a las instituciones, como te lo planteé hace un momento, y ya ahorita estoy armando mi página. Sí, estoy armando... ¿Quieres estar presente en redes sociales? Claro que sí, en redes sociales. Ahorita me encuentro nada más en Instagram. Pero, este, aparte quiero tener mi propia marca. Ya estamos trabajando también en eso. Y poco a poco ha venido surgiendo las necesidades ahorita de las redes sociales, de que ya tiene que estar uno al día en ese aspecto para poder llegar a mucha gente. Oye, las redes sociales no solo es subir por ahí en el Facebook, en el Twitter, información, sino hay que estar presentes, hay que jugar con ellas, hay que realizar trabajo, se tiene que hacer una tarea. En eso ustedes están pensando ya como propuesta de Mercadotecnia. Sí, claro que sí. Yo creo que me cambió mucho el... ¿Qué te puedo explicar? Unos seis meses de enfocar el negocio ahora, día, porque ahora sé que tengo que dedicarle tiempo a la sesión de fotos para los moños, actualizar totalmente redes sociales, página de internet, a estar trabajando y seguir trabajando en ellas. Oye, pensar en las temporadas del año, ¿no? Así es. O en las épocas. Claro que sí. Sí, estar sacando diseños de moños depende de la ocasión, el 15 de septiembre, el Día de Muertos, porque hay moños para todas las ocasiones. Es infinito, ¿no? Un segmento infinito. Totalmente. Pero también es un sector que demanda mucha creatividad, hay que innovar para mantenerse dentro de la oportunidad de negocio, ¿no? Sí. Si te parece bien, lo vamos a platicar al regresar de la pausa. ¿Qué estás haciendo tú para mantenerte dentro de un mundo de moda? Cuando estamos hablando de accesorios, ¿no? Y que estés vigente, sobre todo, con la competencia que existe. Porque hay marcas reconocidas que ofrecen productos y con esas hay que competir. Sí, claro que sí. Vamos a ir a una breve pausa. Quédese con nosotros. Estamos en C7 Negocios. ¿Qué opina el tema que estamos abordando esta noche aquí en esta emisión? En la cual estamos hablando precisamente de la creatividad, de la fortaleza, de las ganas de salir adelante, pero que sobre todo se convierte en una nueva propuesta. Vamos a la pausa. Regresamos. Esta noche platicando sobre cuál es la oportunidad que se tiene cuando hacemos lo que nos gusta para convertirlo en un negocio. Y un negocio que sea rentable. Hoy, hablando sobre los accesorios, principalmente para las niñas, queremos agradecer a todas las personas que nos están llamando a esta emisión de C7 Negocios. Como siempre, de verdad, usted enriquece nuestra emisión y por ello es muy importante su comunicado. José Antonio Padilla Sánchez de Santa Mónica manda saludos a nuestra invitada, a su servidor. Dice felicidades por saber sacar provecho de la creatividad. Muchísimas gracias. Es parte de lo que estamos hablando, ¿no? Salvador Loquín Velasco de Inconovida Independencia manda saludos a nuestro invitado, a su servidor. Rodrigo Hernández de Santa Rosa del Valle. Le agradecemos el comunicado. Don Federico Velasco de Chapultepec, con de felicidades a la invitada. Y, bueno, pues también los elogios hacia el programa. Muchas gracias. Gustavo Álvarez Martínez de Salatitán. Dice interesante la iniciativa de la invitada. La creatividad, está en juego la moda, está en juego los materiales, está en juego los diseños. ¿En qué piensas, en qué te basas cuando tú estás realizando un diseño que va a lucir en la cabecita de una pequeña? ¿En qué es lo que piensas? ¿Cómo te imaginas tú que vas a ir generando ese moño que vas a ofrecer a tu clienta? Mira, cuando yo empiezo a trabajar en el diseño del moño, es sacar un sinfín de tonos, colores, pero siempre proyectando el empezar a diseñarlo y hacerlo, que siempre sea con una gama de tonalidades. Cuando ya lo tengo logrado, cuando lo tengo armado, entonces viene ya la parte del centro del moño, las piedras o que se iba a llevar perlas, y empiezo a jugar un poco con mi imaginación, porque no siempre le doy el clavo al principio. Entonces empiezo a ver qué le quito, qué le pongo. Es como en el negocio, tienes que ir rectificando el camino. Así es, así es esto. Hasta que yo digo, esto ya me gustó, hasta que encuentro mi gusto, es cuando ya lo concreto. Y de ahí surge ya el diseño. ¿Qué es lo que más te gusta de esta actividad? Me relaja, me apasiona, siento que tengo, obvio se me dio el don de las manualidades, y crear algo así de unos simples listones, para mí es algo que me apasiona. ¿Tú a qué te dedicabas antes? Educadora. Eres educadora. Así es. Entonces trabajas con niños. Así es. Y veías la necesidad que había de las mamás, de hacer lucir a sus pequeñitas. Sí, totalmente, totalmente. Tenía una guardería, y me encantaba peinar a todas las niñas. Bueno, a todos los niños se les peinaba, pero mi fuerte eran las niñas. Y de ahí surge... ¿Cuántas niñas tienes? Dos. Tienes dos niñas. Dos niñas. Y pues, como te platico, habemos mamás que la verdad sí nos encanta traer a las niñas así como muy monas. Entonces, de ahí yo creo que surgió todo este negocio. Totalmente, yo siento que fue como que encontrarle la pasión a ver a las niñas. Para mí no es igual una niña con su ropita X y su cabello suelto a verla súper bien peinada y con un hermoso accesorio. Oye, aquí hemos tenido a grandes diseñadores que han destacado en el mundo de la moda, en esta mesa platicando en C7 Negocios, que han trascendido, que han viajado a otros países, que han competido y que han obtenido premios muy importantes en materia de moda. La industria de la moda cada vez exige mayor trabajo, mayor esfuerzo, dedicación, búsqueda de materiales, tendencias, colores. En fin, es una serie de elementos que van vinculados para poder realizar un producto. ¿Tú a qué te enfrentas? ¿A qué te has dado cuenta ahora que lo ves como un negocio? Ahora que lo veo como un negocio, me enfrento a que también esto impone moda. Si hay colores en tendencia, son los colores que tengo que manejar. Si hay un personaje de moda, es el personaje que tengo que meter a los moños, totalmente es imponernos con la moda en todos los aspectos. A ver, ¿cuáles son los colores ahorita en este momento? La tendencia que estamos hablando de octubre. De octubre. Ahorita viene todo lo que viene siendo la época de Halloween, el Día de Muertos, que son colores vivos, los naranjas, los colores terra, y ya vienen un poquito los tonos cálidos, que ya viene entrando el invierno, y viene toda la gama de los blancos, los grises, los azules, y ya todo eso estamos, bueno, ya lo estoy manejando. Sí, vemos ahí al frente, en estos moños que tú trajiste para que lo hicieran aquí en C7 Negocios, vemos que, por ejemplo, aprovechaste las festividades patrias. Así es, porque la verdad es, siempre las niñas van vestidas con sus trajes típicos, y el accesorio que siempre están buscando las mamás es el moño. Y qué mejor seguir una gran tradición con un moño mexicano. ¿Cuánto tardas en confeccionar un moño? Yo creo que es un día con diseño y terminación, jugando con los colores, como siempre te lo digo, pero si yo me esfuerzo, puedo sacar hasta dos. Y es importante mencionar y puntualizar esta parte, porque tú lo estás haciendo de manera directa, es decir, no tienes ahorita trabajadores, no hay nadie más que te ayuda, solo tú estás elaborando tus moños, y los estás comercializando. De momento es con recomendación de boca a boca, pero estás trabajando por sacar una marca, tener una identidad, registrarte ante las autoridades correspondientes. A ver, ¿cuáles han sido los pasos que ya estás tú encaminando para que esto se convierta en un negocio? Mira, me platicaron muy bien en SEDECO cuáles eran los pasos que tenía que dar y justo es lo que estoy haciendo. Abrir mi página, registrar mi marca y manejar todas las redes sociales. Tengo que hacer una inversión en algunos otros materiales, porque ya los voy a hacer por más cantidad. Pero hasta ahorita, gracias a Dios, todo va bien y así lo he estado yo proyectando para que nada de esto se me pase y dar todo lo que SEDECO me está pidiendo, porque aparte ellos me van a dar un apoyo, ¿sí? Y eso sería en próximos meses. Ahorita se cerraron las convocatorias y ahorita estoy esperando que inicie este nuevo gobierno para poder empezar ya con esos fondos que... Con esto dices que debemos de tener también confianza en las instituciones. Claro que sí. Que si haya apoyos. Yo cuando fui de mera casualidad a SEDECO, no fui precisamente a eso, pero cuando vieron mi producto me dijeron que para mí también había oportunidades y que sí había mucho que hacer. Oye, ¿qué te dicen tus amistades? ¿Qué te dicen? Sí, saca adelante un proyecto, saca adelante un negocio. ¿Qué es lo que más te da miedo, por ejemplo, de emprender? Mira, yo creo que lo que más a veces se enfrenta uno, que para mí era muy desconocido, manejar todas esas cosas de las redes sociales porque no estaba acostumbrada. Pero creo que no es difícil. Y sobre todo estar al día, ¿sí? Darle a la gente lo que realmente quiere y necesita. No sé, de repente te puedo decir que habrá personas que sí les gusta invertir en sus nenas o a veces gente que no hay que te diga, oye, es muy caro. Pero yo siento que hay cantidad de moños que yo puedo hacer para todas las necesidades. No me puedo enfocar en una sola tipo de persona. Yo puedo hacer un moño para cualquier ocasión y para cualquier persona. ¿Cómo visualizas tu negocio? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te imaginas que va a llegar a crecer? Quiero tener mi tienda hermosa, hermosa y llena de moños. ¿Quieres tener un local? Claro que sí. Eso también lo tengo proyectado. Pues más que nada, porque yo sé que es muy importante también mi página y vender a las personas que no estén cerca. Pero también tener un punto, un punto en donde la gente pueda ir a ver mis diseños. Ahora, perfeccionarte, pulirte en el mundo de los negocios, recibir capacitación, hay que tener en vistas muy claras la parte administrativa, la parte operativa, los ingresos, los egresos. ¿Qué estás haciendo en lo que corresponde a la administración? Sí, precisamente eso es en lo que me tengo que enfocar ahorita al 100%, porque no es lo mismo proyectarlo desde la cabeza cuando sabes que tienes que tener números y que se vienen cosas grandes, porque así lo tengo proyectado, ¿no? Ir a muchísima gente, si Dios me lo permite, pero estar preparada para saber llevar el negocio. ¿Ya hiciste tu plan de negocios? Ya lo estoy terminando de hacer. ¿Y cuáles son algunos de los elementos importantes que has incluido en él? Mira, uno de los elementos que para mí son súper importantes en este momento es hacer mucho volumen de moños, porque ahora sí que quiero... Tener un stock, tú lo que quieres es tener un stock. Sí, porque como yo los hago... Esto es como estrategia, ¿no? Sí, así es. Como yo los hago, y ahorita en este momento soy yo la que elaboró todo esto, mis diseños, yo soy la que me encargo de todo, hacer un enorme volumen y de ahí partir, ¿sí? De ahí partir porque sí, de repente puedo hacer hasta 60 moños, 80, porque lo he hecho y se me han terminado. Entonces digo, cuando tenga el negocio, ¿qué voy a hacer? Sí, o sea, tengo que trabajar todos los días. Oye, y tu plan de negocios me imagino que incluye quiénes son tus clientes potenciales, porque aquí me viene a la mente, por ejemplo, el segmento de las escuelas, ¿no? Sí. Los compañeritos, las niñas que van a las escuelas, pero también podemos pensar en artistas, podemos pensar, por ejemplo, en centros de integración juvenil, podemos pensar en grupos de jóvenes y de niños donde hay clases de actuación, podemos pensar en grupos asistenciales como organismos del DIF. O sea, es decir, hay una amplia gama de oportunidades. Sí, así es. Yo lo que tenía proyectado, sí, ya cuando empiece yo a arrancar ya con mi proyecto, que tenga todo lo que estoy necesitando, empezar a hacer mis folletos, mis álbumes y tocar puertas. Hay que tocarlo manual, ¿no? Claro que sí. Eso es mi proyecto ahorita en el que estoy precisamente ya ahorita yo personalmente trabajando y en eso estoy, porque quiero llegar a muchas tiendas o no te puedo explicar hasta dónde llega mi imaginación. Bueno, es que la moda es infinita. Así es. Y se llena de oportunidades. Sí. Y no solo es para niñas, también es para jovencitas, también es para amas. O sea, podemos pensar en todos los segmentos. Sí, tengo clientas que ya son señoras y que les gustan los moños y los hago ya diferentes, ¿no? Ya les puedo meter pedrería, muy lisos, pero elegantes y se los ponen. Bueno, pues ahí tiene usted la oportunidad que se está convirtiendo en negocio. Y bueno, pues, ¿cuál es el paso que vas a hacer a continuación? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Ya para cuándo tienes pensado sacar adelante tu marca y ya marcar una identidad? Pues en cuanto me den ya mi registro. ¿El registro? ¿Está ahorita el trámite? Sí, claro que sí. Entonces, en cuanto esté ya mi registro, pues arranco con el negocio, como te digo, al 100%. Muy bien, pues enhorabuena. Te deseamos lo mejor. Muchas gracias. En el mayor de los éxitos. Gracias por haber estado aquí con nosotros compartiendo tu experiencia. En esta emisión de C7 Negocios queríamos compartir con ustedes el inicio de un negocio. ¿Cuál es la visión? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se enfrentan los miedos, los retos? Ya nos decías tú, queremos tener un stop para satisfacer la demanda, lo que vaya a venir. Sin embargo, pues también podemos dejar en claro que a veces lo que se requiere es una buena administración más que recursos económicos y a lo mejor más que el stop. Porque hay que tener primero el cliente antes que el producto. Así es. Eso es muy, muy valioso. María Luisa González, de Arboledas en Zapopan, muchísimas gracias por participar. Con nosotros nos están preguntando el número telefónico de nuestros buenos amigos de Punto México Conectado. Yo con mucho gusto se lo proporciono. es 11-88-9926. Rápidamente nos despedimos. Gracias a Adriana Macías de la empresa creativa Muñoz Infantiles por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por el favor de su atención. Lo dejamos a continuación con el noticiero. Soy Fabián Sánchez. Buenas noches. Buenas noches.